Bienvenida a tu canal de Remedios Femeninos, te habla María Hernández y en el día de hoy vamos a ver algunas hierbas y especias para la salud de la mujer está claro que hay muchas hierbas curativas y especias también que podemos usar en nuestras comidas con las hierbas te puedes hacer una rica infusión pero hay algunas que a nosotros, a nosotras las mujeres, nos va a venir muy bien nos vienen muy bien, no son exclusivas a lo mejor para la vagina o para la menstruación sino para otras cosas que también las mujeres podemos padecer no solamente está nuestro sistema reproductivo sino que también somos un ser humano y podemos tener otro tipo de enfermedades entonces vamos a ver en qué nos pueden ayudar estas hierbas y especias una de ellas se trata de la cúrcuma la cúrcuma está relacionada con la prevención de los dolores que causa la artritis y además puede ayudar a prevenir una de las enfermedades mentales más graves que es el Alzheimer también se relaciona con la prevención del cáncer de colon entonces como ves, la cúrcuma a nosotros las mujeres nos puede ayudar mucho pero no solo la cúrcuma, también el romero el romero es una de las hierbas aromáticas más apreciadas en la cocina y también tiene propiedades importantes para mejorar la salud de hecho su consumo se asocia a la prevención del cáncer así como de la aparición de tumores gracias a sus potentes antioxidantes entonces ya sabes hacerte una infusión de romero también por otro lado tenemos la albahaca esta hierba ayuda a mejorar tu salud porque es una gran aliada a la hora de combatir el estrés nosotros las mujeres con todas las cosas de la casa, el trabajo, los hijos podemos tener mucho estrés la albahaca te puede ayudar con esto además también ayuda a prevenir de forma natural el cáncer de pulmón algo interesante después por otro lado tenemos la hierba de San Juan es uno de los mejores remedios para tratar la depresión leve y los problemas relacionados con la ansiedad aparte nos ayuda a conciliar mucho el sueño entonces como te decía esto está relacionado con el estrés todo lo que es el nerviosismo y demás pues la hierba de San Juan te ayudaría con esto por otro lado está la canela aparte de que mejora la líbido también ayuda a equilibrar tu tensión arterial está relacionada con el descenso del colesterol algo que podemos evitar como un ataque al corazón por ejemplo si tenemos el colesterol como debe de ser pues vamos a evitar problemas de salud más graves y después también tenemos el jengibre que puede ayudar a prevenir las náuseas, aplacar el dolor y regular tu metabolismo entonces el jengibre lo puedes tomar con un resfriado o incluso cuando tienes la menstruación ayuda también a aplacar el dolor de esta entonces el jengibre te va también a venir muy bien para ello entonces como ves estos son hierbas y especias que nos ayudan en la salud abarcándola de forma general no solo somos un sistema reproductivo también somos mucho más que eso somos un ser humano que necesita algunos remedios para tener una vida feliz y plena entonces desde Remedios Femeninos esperamos que haya sido de tu agrado este video si es así le puedes dar un me gusta y si aún no te has suscrito al canal lo puedes hacer para que te enteres de todas estas noticias y novedades te mando un saludo y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!